Os recuerdo que este sábado 22 de abril estaré en Barcelona firmando mi nuevo libro. Os espero a todos. Aquí tenéis el resto de ciudades donde haré mis firmas de libros. Y si aún no lo tienes, te dejo el link en la descripción. Juego rarísimo, pero a la vez buenísimo. A ver, en realidad no es nada, pero a la vez es todo. En realidad no es nada, pero a la vez, Crao, es 2023. Antes de que me troleéis vosotros, me troleo a mí mismo. ¿En qué consiste esto? Este juego tiene una inteligencia artificial. Esas inteligencias que ya conocemos y que cada vez se están haciendo más potentes. Y las vais a descubrir en este juego. Esa inteligencia artificial lo que va a hacer es vestir tu avatar. Darte ideas. Por ejemplo, voy a poner aquí abajo, hazme princesa. Vamos a ver cómo nos hace princesa. Bueno, pero qué, qué, qué es esto. ¿Pero qué princesa es esta? Pero, pero escúchame, ¿eh? ¿Por qué la princesa tiene su sierva cabeza? Pues, ¿qué te pasó? Y si solo pongo princesa, princesa. Ahora sí, no hazme... Bueno, vale, vale, vale. A ver, la cara tampoco es de muy princesa. Si quieres ideas para el avatar. Y ahora vamos a trolear a esta inteligencia artificial. Ya lo veréis. Pero si queréis ideas para el avatar, esto es perfecto. Una vez que te guste el avatar, aquí te vendrán los objetos que tienes que comprar y cuánto cuestan. Por ejemplo, de esta princesa me gusta el collar. Pues lo compro. 60 robux le das y lo compras. ¿Que no te gusta esta princesa? Cambiamos de princesa. Ahí van las patas. Pero, 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 pero bueno. Pero, 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 ¿qué es esto? Pero esto se compra. Pero se nos ha ido de la... Ah, pero ¿qué es esto? Pero si la falda la tienen los sobacos. A ver, vamos a empezar a poner cosas guays. Usuario baneado. A ver, usuario baneado. ¿Cómo lo genera? ¡Ojo! ¿Cómo que usuario baneado? Generar otra vez. ¿Son usuarios baneados? Una capa roja. ¿Otro usuario baneado? ¿Otro usuario baneado? ¿Son usuarios baneados esto? Es rarísimo. ¡Mortadela! Eh, voy a poner comedor de mortadela. A ver qué sale. Comedor de mortadela. ¡Ojo! Bueno, pero ¿qué comedor de mortadela? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si pongo mortadela a secas, mortadela. Solo mortadela. Quiero mortadela. Dame mortadela, por favor. No crea, no crea nada. He bugeado el juego. Oh, mortadela. Lo he bugeado, lo he bugeado. Que no va. Triste, triste. Estoy triste. Y si pongo feliz en español, ¿lo detecta? Ahí va. No, creo que no lo detecta. Pero, ¿y mortadela? ¿Mortadela? ¡Mortadela! ¡No va la mortadela! ¿Mortadelita? ¿De qué se está vistiendo? ¡Olo! ¡Qué guay este! ¿Ves? Si consigues avatares guays, podéis gastaros aquí vuestros Robux. Que, por cierto, hoy no conseguiréis Robux. Pero si habéis llegado a esta parte del vídeo y no os habéis salido todavía, os voy a hacer un spoiler de lo que se viene esta semana. El jueves de esta semana, día 20, voy a subir un vídeo donde vais a poder conseguir muchos Robux. Así que, atentos al jueves día 20. Si tú eres de los que has visto esta parte del vídeo, no pongas los segundos. En comentarios pon, yo he visto esa parte del vídeo. Yo he visto esa parte del vídeo. Ponedlo en comentarios para que la gente que se haya salido antes colapse y diga ¡¿Qué parte del vídeo?! ¡Yo no he visto eso! Voy a poner Roblox directamente. Roblox, ¿cómo me viste? ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! Este avatar sí que, de alguna forma, representa a Roblox. ¿Cuánto cuesta la bufanda? Bufanda de Roblox, 15 Robux. Está muy guay. A ver, ¿otro? Vale, representa a Roblox, ¿eh? ¡Me gusta! ¿Y qué pasa si pongo Minecraft? Vamos a ver, Minecraft. ¡Hola, buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Otro Minecraft? ¡Me flipa! ¡Hola, qué avatar tan guay! ¡Me encanta este avatar! ¡Eh, eh, eh! Tremendo, tremendo Minecraft. Otro Minecraft. Otro Minecraft. Está guay. ¡Ah, mira! Aquí te viene el total de Robux que cuesta tu avatar. No me había fijado. Voy a poner ladrón de melones. Un ladrón que solo roba melones. A ver cómo detecta esto la inteligencia artificial. Sí, claro. Vamos a cambiarlo. ¡Oh, este, este! ¡Este pega! ¡Este pega! Soy el ladrón roba melones. Ahí lo tenemos. Me gusta, ¿eh? ¡Hola, casi mil Robux! ¿Un ladrón roba melones casi mil Robux? ¿Qué locura es esta? Voy a poner Chusco. Sin más palabra. Chusco. A ver cómo representa esto. No, 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 no. Crao es ea... 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 Estás diciendo que en Roblox se me conoce por la palabra Chusco. Acaba de vestirse de Crao por poner la palabra Chusco. Esta es mi reputación en Roblox. O sea, pongo Chusco y aparece Crao. Me va a dar aquí en el corazón. ¡Me da en el corazón! Esto es menor. ¿Y me pone un Chusco en la cabeza? ¿Y si pongo caca a secas? ¡Ja! Caca no lo detecta. O sea, caca no. Y si pongo Chusco otra vez, dime qué otra cosa. Mira, 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 claro, ahora el Chusco. El cactus de Robby aparece todo el rato también. He puesto Cabeza Almendra en inglés. 3, 2, 1, Cabeza Almendra. Ahí va. ¿Pero qué Cabeza Almendra es esto? Cabeza Almendra en español. Ahí lo tenemos. Ahí va y cuidado. ¡No! 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 ¡Me cago en la lámpara! No puede... No puede ser esto. No puede ser esto. O sea, pongo Cabeza Almendra y sale el sol. ¿Suricato? Fijaos. O sea, Roblox detecta que el suricato tiene buena almendra. Alguien se está riendo de mí en Roblox. ¿La inteligencia artificial detecta que mi suricato tiene una buena almendra? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me está deprimiendo este juego! Bueno, en realidad no me gusta que tenga buena almendra el suricato. Voy a poner calvo. ¡Hazme un calvo! Sí, claro, eso no es calvo. Calvo en inglés. Venga ya. Calvo en inglés. Pero bueno, ahí está un calvo. Cuerpo estufa. En inglés, cuerpo estufa. ¡Oh! Este me gusta. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué avatar tan guay! ¡Un cuerpo estufa! Fijaos en el chat. No me había dado cuenta hasta ahora, pero estoy en un servidor coreano. O sea, a ver, a ver, a ver. A mí Roblox es que va a terminar con mi vida. ¿Cómo puede ser que esté en un servidor coreano? Esto no tiene sentido ninguno. Esto no tiene sentido ninguno. Cuerpo estufa en español lo voy a poner. ¡Hala! ¡Oh! ¡Sale cuerpo estufa! ¡Fijaos! En español lo detecta. Hemos creado un la... ¡No! ¡No! No puede ser que ponga cuerpo estufa y salga el suricato también. Roblox, estás terminando... Es que no... No quiero seguir jugando a esto. ¿Y si pongo desnudo? ¿Aparezco desnudo? Ah, no me deja. Está censuradísimo. ¿Desnudo en español? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué se mantiene mi mochila? No, desnudo. Fuera mochila. Fuera mochila. Fuera mochila. Fuera mochila, por favor. Fuera mochila. ¡No! Salgo desnudo, pero aparece mi mochila. No es justo. En la centralita de Roblox, o sea, en los servidores, cuando los jefes de Roblox programaron todo esto, que se sentaron en una mesa y dijeron... A ver, palabras raras. Decidme. Cuerpo estufa. Se lo añadimos a Krau. Perfecto. Más palabras. ¡Desnudo! ¡Desnudo se lo añadimos a Krau! ¡Perfecto! ¡Ha Krau! ¡Ha Krau! ¡Perfecto! O sea, ¿funciona así? ¿Los creadores de Roblox que me estáis troleando? Voy a poner... ¡Estoy muerto! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Hala! ¡Buenísimo! Otro estoy muerto. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Me encanta! Otro estoy muerto. ¡Buena! Otro estoy muerto. ¡Buena! Aunque este estoy muerto no pega. ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Ahí va! ¡Quiero más agua! No tiene sentido. Voy a poner nalgotas. ¡Nalgas en inglés! ¡No! ¡No! ¡Qué avatar es este! ¡Nalgas! Y salgo ahí desnudísimo. Todas las nalgotas, amigo. Y gigante me creará un este gigante. Bueno, ocupa mucho. Vale. ¡Oh! Bueno. Me gusta esto de gigante. Me gusta, ¿eh? ¡Fijaos! Te crea avatares super abstractos. 1241 Robux. Y si pongo aquí crao es, saldré yo, ¿no? O sea, no voy a salir con cabeza al men. ¡Ah, bueno! Es como una réplica de crao. ¡Ey! ¡Me gusta! Más crao es. Vamos a... ¡Oh! ¡Ey! ¡Me gusta cómo recrean a crao! Crao es. ¡Me gusta! Y si pongo similar a crao es... ¡Qué chulo! Está muy guay esto. Chico atractivo. A ver. Ojo. Ahí está. Oye, ¿veis? Esto para coger ideas está muy guay. Guay el poder poner lo que os apetezca ser y cogéis ideas del avatar. Pues chicos, hasta aquí las troleadas de la inteligencia artificial. Todo lo raro va hacia mí. Pero tengo que decir que me gusta. Y si habéis llegado a esta parte del vídeo, no os olvidéis de dejar un buen like. Rompamos este vídeo. Chico.